Hola, mi nombre es Eulis Vaz, jugador del Cousur Real Betis. Yo soy Luis García, jugador del Cousur Real Betis. Vamos a hacer un juego vintage. Y con él un reto milenial. Va a ir yo. Muy bien. Buen inicio. Cinco. ¿A jugar al básquet? ¿Qué vamos? No. ¿Cuántos eran? Eran cuatro. Bueno, casi un por uno. Atletismo. Yo creo que con las pelutitas esa y la malla no se puede jugar a carreras ahí, bro. Pues mi idea. ¿Jugar al tenis? ¿Al tenis? Tenis. Bueno, pues es duro que no me guste, ¿no? El disquito que le mete el lápiz lo rebobina así, ¿no? Ok. Espérate. No es un disco. Vamos a empezar por ahí. La cosita está así cuadradita. Un casete, sí, de esto. Que se mete en el... Bueno, más bien entendido, ¿no? Cac, te hemos entendido. Un VHS, ya te hemos entendido. Un VHS, ya te hemos entendido. Por ser perdido. Ay, guau. Espera, 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 espera. Primero vamos a empezar... Yo, yo... ¿Evermendi? Los vamos a repetir. Ande, vete pal carajo. ¿Tú no? Hulk Hogan. No The Hulk. Yo no tengo ni idea. Te la compramos, te la compramos. No sé. Es un boss. ¿Cómo? No sé, pues no sé. No tengo ni idea. Una serie, no sé. Una serie, sí. El equipo A, pero de... Yo sé que me vinchaina. No sé. ¡Tú, Fred! ¡Mamón! ¡Mamón! La verdad que me ha parecido muy bien. Creo que has hecho un gran test. Las respuestas son de un... decente, porque hubiera un par ahí que te has tirado a la piscina, pero... Pero bien. Parte del oficio. Enhorabuena, señor. Claro. Muy bien. Pareces un veterano ya, ¿eh? Joder. Un viejoven. Ah, bueno, me gusta. Ibai Llanos. Ya no sé. No sé quién es Ibai Llanos. ¿Quién es Ibai Llanos? Tío, que hace vídeo en YouTube y en Twitch ahora, que es muy famoso. Pues yo no veo YouTube, tío. Me encuentro a los hijos míos viendo YouTube todo el día, pero yo no sé. Pregúntale, pregúntale que saben quiénes se gustan. Seguro que sabrán. NBA 2K. NBA 2K. Sí, eso lo juegan mis hijos todo el día. Me quitan la tele para jugar a eso. Esa es mi amiga del alma. Que sepa que Alexa es la que me hace compañía en la casa. Alexa, ponme un temporizador por cinco minutos. Eso está hecho ya. Es mi amiga. Me hace chiste y todo. Lola Índigo. O sea, lo ha dicho antes Pepe, ahí por ahí en medio. Lola Índigo. ¿Qué sé yo? ¿A bailar reggaetón? No sé, tío. No sé. No conozco a Lola. ¿Quién es Lola? Lola, una cantante. Ahora, tampoco la escucho mucho. ¿De dónde es? Lola Índigo, una cantante, ¿no? ¿Pero de dónde es? Española. Ah, española, española. Ahí va. Yo he escuchado mucho eso de compañeros. Yo no puedo hablar de experiencia de Tinder. Pero he tenido compañeros que me hablan que liga mucho por Tinder. Que buscan noviecitas, no sé qué, que citas, ¿no? Muy bien, no lo sé. Pues eso. No me voy a explicar aquí como un experto del Tinder, porque si no la mujer me mata yo. Lo tengo claro. ¿Tú usas Tinder? No. Ok, lo mejor que haces. Por ahora. Por ahora, no hace que tus padres te maten. Las caritas felices estas que salen en las aplicaciones de móviles y esto para enviar a personas. Sí. No son siempre felices, pero bueno. Bien. En eso estoy al día. League of Legends. League of Legends. Es un videojuego. Mi hijo se pasa el día entero viendo videos de esto. Esto es donde sale el tío con la barba que se parece a Jock Hogan por si te lo. League of Legends. No me hagan caso, pero yo a mi hijo así. Yo veo a mi hijo viendo eso todo el día y digo, te la pasas viendo videojuegos en YouTube. Y dice, ¿qué me gusta, papá? Claro, si le gusta no puedo pelear mucho con él. Escuetito, pero... Espérate, espérate. Escuetito, ¿eso qué quiere decir? Vamos a empezar por ahí. Ya que estamos en el test. Pues que ha estado poquitas. Ah, vale. Pero bueno, pero se le pasa. También... Tiene tablas atrás. No quiero llamarle a mi hijo. ¿Cómo que no? No me respetan, bro. No hay respeto ya. Estoy hundido ya. Pero bueno, gracias Luis, tío. Creo que lo he hecho bien, pero bueno, tú di lo que tú quieras. Espero que a todos les haya gustado este jueguito. Aquí nuestro amigo Luis lo ha hecho bastante bien. Y bueno, si queréis ver más videos, suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 Amén.